Barbra Streisand Barbra Streisand Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Q15 TV Como queda fin de semana, es un gusto estar con ustedes Su cómplice y compañera, Casey Moresco Estoy con estas hermosuras, Celina y Marisol Chicas, hace mucho que no las miraba, ¿cómo están? Ay chicas, yo pues estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes Para hacer un programa divertidísimo para toda la gente que nos mira en Nuevo Laredo y Laredoteca Y también a todas aquellas personas bonitas que nos ven desde nuestro canal de YouTube Saludos y besos a todos ustedes Pero bueno chicas, empezando con lo primero Yo me fui con cámara en mano hasta la alfombra roja Ya saben, única y exclusiva de Q15 TV De Kimberly Flores Este evento estuvo espectacular al estilo western Así es que no se despeguen el televisor Porque más adelante lo tendremos para todos ustedes Por ahí también vamos a tener los tips de Lulu Que esta chica siempre nos da unos Bueno, que digo chica, esta niña siempre nos da unos tips muy interesantes Para todas las quinceañeras que tienen próxima el evento Y también cabe mencionar que vamos a tener la revista de Q15 TV Y les vamos a estar diciendo dónde la pueden adquirir Claro que sí Y no se pueden perder el divertidísimo No te quiero con Dolores Magdalena y Casey Moresco Claro, para que nos mantengan informadas Bueno chicas, ya hablando de tips de Lulu Tendremos también los tips padrísimos de nuestra compañera Janet Barrera Claro que sí, va a estar muy interesante Pero yo estaba bien contenta antes de que dijeran Que esa señora otra vez iba a grabar conmigo Convivir Estar juntas La traen de pleito Realmente tengo que desenmascararla Ahorita un poquito más adelante en el programa Después de que me embarró esa última vez el Curb Whip En el último No te quiero Me pasó, bueno, una tragedia Y yo al ratito les voy a contar A ver si la siguen mirando tanto Bueno chicas, calmadas, calmadas Vamos a ver qué pasa con Casey y con Dolores Pero críense en su lugar Y no se pierda todo este programa tan hermoso Que le tenemos preparado aquí en Q15TV ¡Donde la estrella eres tú! Y bueno amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros Aquí en su programa Q15TV Y chicas, estoy bien emocionada Porque por fin puedo estar con ustedes Chicas, pero qué les parece Si nos vamos a ver los tips de Lulu Casi te aplasto Marisa Hola, qué tal amigas del Dado Chiris Los saludos a sus amiguis Y a Estrella y Lulu Con los mejores tips para su fiesta de 15 años ¿Qué les parece si comenzamos con el tip número 1? Tip número 1 Para que goce toda la banda ¿Para qué quieres una banda? Yo te recomiendo que BeJud contrates un DJ Así puedes tener lo más padre para todos tus amigos Y también para los adultos que vayan a tu fiesta ¿Qué les parece si vamos al tip número 2? Tip número 2 Amiguis, yo sé que quieres sorprender a todos tus invitados Pero recuerda, no quieres tener sorpresas indiscretas Así que prepárate con 3 semanas de anticipación Con un outfit en el que te sientas muy cómoda en tu paleta sorpresa ¿Y qué les parece si vamos al tip número 3? Tip número 3 Amiga, yo sé que estás emocionada Porque vas a cumplir tus 15 primaveras Pero recuerda, tu fiesta no solamente puede ser en primavera Puede ser en verano, otoño, invierno Si es que ten en mente todos los colores de temporada ¿Y qué te parece si ya nos vamos a nuestro último tip? Tip número 4 Tip número 4 Amiguis, si ya estás preparando tu fiesta de 15 años Yo te recomiendo que vayas a las expos Ahí puedes encontrar muchísimas ofertas Y premios y precios muy accesibles Bueno, estos fueron todos mis tips El día de hoy Recuerda, nos vemos en la próxima Yo soy tu amiga Yesenia Lulú Y tú eres mi amiga del Dedo Chibi Bye Bueno, ¿no les parecieron interesantes estos tips de Lulú? Siempre ayudando a todas las muchachitas Que van a tener próximo su evento, ¿verdad? Bueno, chicas, claro que sí Pero ¿qué les parece si vamos rapidísimo a un corte comercial? Y regresamos a su programa Q15 TV Donde la estrella eres tú Royal Receptions El lugar para impresionar a tus invitados Porque tu evento solo se vive una vez En Royal Receptions Tu evento será inolvidable 2101 Lomas del Sur Boulevard Laredo, Texas Con teléfonos 956-999-0894 Y 956-206-4962 Royal Receptions El lugar que te va a impresionar Estás a punto de cumplir 15 años Y aún no tienes fotografía Ni video Tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio Contamos con lo más novedoso para tu evento Recuerda Para fotografías y video Tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio Palms Reception Hall Salón de eventos Te esperamos a que vengas a festejar con nosotros tu evento Ofreciéndote los mejores precios del aredo Bodas Quinceañeras Bautizos Cincoañeras Despedidas de soltera Y eventos en general En Palms Reception Hall Puedes apartar con tan solo 100 dólares Aprovecha nuestro paquete para boda o quinceañera Para 120 personas a 3,500 dólares Ven y celebra con nosotros Hola que tal amigos de Q15S TV Amiga si ya está próximo tu evento de 15 años O porque no una boda Quiero recomendarte este salón Está padrísimo Su nombre es Palms Reception Hall Y está ubicado al este del aredo En la esquina de Saunders y Saunders No tiene pierde Está padrísimo Tiene capacidad para 120 personas Tiene mantelería Incluye el DJ Bueno que más te puedo decir Ya tiene su banquete Centros de mesa Todo, todo, todo Para que tu evento sea todo un éxito Y bueno amigos ya estamos de regreso aquí en su programa Q15S TV Y que Karen está aquí conmigo Hola Janet Barrera Que en esta ocasión Janet nos trae unos tips padrísimos Para todas aquellas chicas Antes de que tengan su fiesta de 15 años Tome nota de lo que Janet trae para todas ustedes Bueno pues este día traemos unos tips para antes de su evento Unas tres semanas antes Ya saben chicas les salen los barritos Las espinillas Todos esos granitos este que empiezan a pellizcarse Bueno les traigo unos tips Y pues déjame decirles Que una cosa es bien importante es que no coman grasas Ay Janet yo creo que por eso también verdad Porque tanto por el estrés Yo siento que el estrés también Empiezan a comer grasas Y empiezan a salir los granitos unos blancos Otros oscuros Y les voy a decir por qué salen los oscuros Los oscuros salen Un tip muy bueno Salen porque en las noches no se desmaquillan Entonces se va quedando en los poros Y ahí se quedan todos esos granitos Y por eso se hacen los barros Y entonces se cuenta que después al sacarlos Queda un hoyito Y se ven muy mal Y empieza el acné Y todo eso Así que chicas Mucho cuidado en comer mugrero Todo eso Golosinas Y todas las cosas Toda la cafeína Cacahuates Chocolates No lo hagan Sé que están bien nerviosas Sí y a veces tal vez por la ansiedad que nos da Nos da por comer Y comemos cualquier cosa que nos encontremos Es bien importante Tomen agua Mucha agua Dos litros de perdido diarios Eso hidrata la piel Y hace que le salga todo eso Todas las impurezas Y todas esas cositas Así es Es bien importante que lo hagan Lo examinen Otra cosa No se los pellizquen Es bien importante Muchas dicen Se los pellizquen Ya me lo quité No No pasan ¿Sabes qué es lo que pasa? Pellizcas Irritas la piel No se te quita Se te queda la marca Se ve peor Se te queda la marca Quedan fatales Chicas Por favor No lo hagan Dejen que Solita se vaya Yo sé que no nos gusta Pero más a esa edad Selena Tienes que cuidarse Tienes que nos da mucha ansiedad Y todo eso Pero como dices tú Hay que cuidarnos mucho El rostro Y más que nada Porque va a ser nuestra fiesta De 15 años Así es Entonces Hagan esto chicas No coman Cosas que tengan mucha grasa Cafeína Chocolates Desmaquillense Antes de dormir Yo sé que No usan mucho maquillaje Pero Hay que desmaquillarse O lavarnos la cara Con santes dientes Sí Es muy importante También recuerden No se pellizquen No lo hagan Tomen mucha agua Eso les va a ayudar bastante Y estos tips Espero que les sirvan ¿Por qué? Porque Tres semanitas antes De su evento Empiezan a llenarse Y hay que cuidarse Para que les luzcan Hermosas Preciosas ¡Ay, Selinita! ¡Ay, señor! ¡Corazón! ¡Ay, por un segundo! Pensé que no llegaba Mira Ahorita Escuché a Yanecita Que hablaba Sobre Cómo cuidarse Sobre el acné Y todo eso Oye, hija Pues yo me mortificaba ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues Y mi niña Se me está llenando De acné ¡Ay, Lulú! Es que ha de estar Mortificada por su evento Mira Hija Y yo la estoy cuidando Ahorita demasiado A mi muñeca Su alimentación Sobre todo Sí, hay que cuidar La alimentación Como le digo a Selina Es bien importante Cero grasas Y la hidratación también Sí, el agua Que tome mucha agua Para que se le vayan Esos barritos Y esa grasita Que se nos hace En la cara Y ella está muy guapa Y ella está muy peinada A mí se me hace Que tú le ayudaste Mira, ahorita Que estábamos Maquillándonos De hecho, bueno Yo no me dejo Tocar mi maquillaje Por nadie Eso es muy especial Ella se lo hace solita Yo solita Me dice Yanecita Ahorita De hecho Que me vio así Con los pelos Que me había explotado El boiler Me dice Dolores Magdalena ¿No quieres Que te haga un peinado? Le digo No Y luego me vas a querer Cobrar, criatura No, no, no Pero además le dimos Un arreglito pequeño Es muy guapo A mí me encantó Me dijo De a gratis Y bueno Dicen que de a gratis Hasta las puñaladas Comadres Así es Que la convencí Oigan, chicas ¿Han visto mi noticiero? A mí me encanta Me hace reír muchísimo Me encanta Mira Yo tengo ya Mi noticiero grabado Con Keisita Moresco Que yo no sé Por qué no me la quitan Está muy brava El día de hoy Así es que Yo no sé Qué trae contra usted No se peleen Se quieren Yo lo sé Muy dentro de su corazón Esta muchacha Me tiene envidia Me tiene coraje Es por sus facciones Recuerden De J-Lo ¿Verdad? Quisiera Mira Es que yo a la edad Que tengo Criatura Hay muchas chamacas Que quisieran Lucir como yo Pero desgraciadamente No se puede No se puede No No se puede Pero Usted mire No se pelee Porque usted tiene Lo suyo Tengo el porte Así es Claro que sí Pero bueno ¿Qué les parece? Si nos vamos a ver El notiquero Con la señora Dolores Magdalena Y Casey Moresco Muchísimas gracias El noticiero número uno De la televisión El noticiero número uno De la televisión Hola que tal amigos Bienvenidos a su notiquiero Yo soy tu amiga Y comadre Y casi hermana La señora Dolores Magdalena Burrón de pando ¿Ya acabó? Ya hijita Ah bueno Yo soy Casey Moresco Su cómplice y compañera De Q15S TV Y del notiquero ¿Cómo está señora Dolores Magdalena El día de hoy? Oh hija Pues yo contentísima Y mira Quiero antes que nada De empezar este noticiero Darle la más cordial bienvenida A todas mis amigas Que nos están apenas sintonizando En este su programa Q15S TV Y bueno Casimirita ¿Qué te parece? Si empezamos Con las noticias Del día de hoy Claro que sí Señora Dolores Magdalena La primera noticia Del día de hoy Es una cabra Así como que loca Cabra Loca Es una cab Cab Sí Como que una cabra loca Ahí atacando gente Mejor vámonos a verlo ¿Qué más hace? ¿Qué más hace ahí? Señora Lores Magdalena, pero bien que le andaban picando las costillas a esa cabra, ¿verdad? Oye, hijita, imagínate a este fulano que se la agarró a patadas a la cabra No, yo estoy bien en contra del maltrato animal, así es que este video tache Oye, hijita, y bueno, el video que vamos a ver a continuación Imagínate, va una viejecita a cruzar la calle y no se queda dormidita en medio ¿Qué te parece si vamos a ver? Dormida, mejor vámonos a verlo Vamos a ver estas imágenes Oiga, Lores Magdalena, pero es que también este tipo ni siquiera se abajó para ayudarle a cruzar la calle Él en su carro, coche nuevo y todo, pitele pite a la pobre viejita Oye, hijita, pero viste Nada humanita Se me hace que mi comadrita traía piedras Ya sé, oiga, hasta la bolsa de ahí del carro le reventó Es increíble, pero bueno, a veces pasa Y en otras noticias, ¿qué tenemos, señora Dolores Magdalena? Oye, hijita, mírala, noticia que viene a continuación y el video me encanta Porque imagínate ¿Se imagina que es usted o...? No, cállate, hijita, de mi corazón Bueno, esta amiga mía es amiga de la tanda Es una señora ya entrada en edad Oye, hijita, pero buena Buena, buena para el baile A mí se me hace que estaba entrada en otra cosa más bien, Dolores Magdalena Mejor vámonos a verlo Híjita, se me hace que esta muchacha, buena señora, ya grandecita de edad Y en sus buenos tiempos, heredecán Ay, ¿por qué, Dolores Magdalena? Pues imagínate, hija, le pone muy bien al... Oiga, nosotras que hoy venimos masticando chicle Aquí, qué falta de respeto, ¿verdad? Pero es que es el día internacional del chicle Así es Así en su casa si tienen un chicle Mastíquelo, hijito O sea, que chicle haga bombas y todo Y bueno, hijita No me queda más que despedirme y darle las gracias a todos ustedes por haber estado Y en este tú no te quiero Yo soy tu amiga, comadre La señora Dolores Magdalena Burrón de pando Y yo, que hice moresco así, sencillo No con tanto show ni nada ¡Cállate, hijita! Esto que usted vio fue Kioquins TV, donde la estrella eres tú ¡No te quiero! ¡Ay, Sonsa! ¡No te quiero! ¡No te quiero! El noticiero número uno de la televisión El noticiero número uno de la televisión Y mira, ya te lo he dicho Y yo necesito hablar muy seriamente con el productor Porque es un dolor de cabeza siempre estar grabando contigo No, 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 no La que necesita hablar con el productor soy yo Y ya había hablado a qué pedir el cambio Yo no sé por qué me pusieron otra vez con usted Y tiene queso ahí en la boca Pues mira, estaba comiendo ¡Aaah! ¡Cochina! ¡Cochina! No, déjame que platico algo, Selena Ya que estás aquí presente y eres En serio Porque esa señora Yo de verdad me vas a entender Cuando te diga ¿Por qué quiero el cambio? Y también al productor Ya le comenté Ya le comenté a él Hablé en privado con él Y necesito yo Que ahorita que están aquí Toda el staff ¡Pero cuéntanos! Mira, esta señora La última vez Si ustedes se acuerdan De último noticiero que hubo Yo la embarré de pastel Bueno, ese fue el penúltimo Y en el último Ella me embarró de Cool Whip Y yo estoy segura Segura que usted sabía El efecto que iba a tener Ese Cool Whip en mi pelo Porque, déjenme les platico Después de que la señora Dolores Magdalena Se me lo trae duro Después de que la señora Dolores Magdalena Me embarró el Cool Whip en el pelo Yo fui al baño Me limpié Me limpié la cara y todo Pero no había jabón Entonces yo me eché agua Normal Yo dije, no Pues el Cool Whip ya se quitó No se nota ni nada Y yo tenía un compromiso En un bar popular de la ciudad Mira, mija Ahora Ahora resulta Que a ir al bar Se le llama compromiso Chamada Tenía un compromiso ahí Mira, si fueras mija No te dejara ni siquiera salir Pero no soy Y entonces llegué ahí A mi compromiso Y estaban pues un grupo de amigos Y personas que yo conocía Y iba acompañada y todo, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí en el bar Selinita Y haz de cuenta que recargaba Así en el bar Y yo empecé como que a oler feo O sea, como que a podrido ¿Se entiende? Como a huevo podrido Y se está riendo Porque usted sabía Dolores Magdalena Entonces yo empecé a oler Pero no sabía bien qué era Entonces ya se pasó el olor Pero después el olor fue siendo más, más fuerte Cada vez más fuerte Selina Y de repente ¿No crees que pasé a la pista de baile? Y cuando estaba bailando Yo nada más vi que la gente Se estaba haciendo para un lado Y toda la gente sentándose Y fue por su culpa Porque cuando me olí el pelo Olía podrido Miren, aquí Entre dos Tragas de tierra Tragas de tierra Quiero comentarles a todas ustedes Señor Dolores Magdalena Saludé más de ocho personas ese día Y yo a todos les veía la cara de Bueno, me vas a dejar hablar Criatura Mira, yo les había comentado Que la venganza no es buena Que mata el alma Y la envenena Pero en esta ocasión Se me ocurrió Selinita, ya sabes Que yo soy una buena madre Le quiso enseñar una buena lección Por ahí compré unos botecitos Que tú avientas Y que empieza el olor muy feo ¿Y se los cambió al cool wig o qué? Lo batí con el cool wig Pero hijita de mi corazón Mira Yo sabía que eso Era leche podrida Yo por todo el lugar Despampanito Que huyo Y deje usted Con el pelo y todo No, si yo sabía Selina Que la cara de la gente No era porque Estaba mala música Era por otra razón Mira hija Esta chamaca Siempre me hace Pasar vergüenzas Siempre Y ya no se peleen Y por eso es que No le sigan mucho a la corriente Yo de verdad quiero que me la cambien En el Naughty Kier Pero bueno Selina Mira Yo soy la titular De ese Naughty Kier O déjame te digo Que ya tú me lo enseñó Bueno, ya vámonos a un comercial Y nos vemos en su programa Que aquí en su TV Dan de la estrella Somos Selina y yo Y Marisol 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 Royal Receptions Royal Receptions El lugar para impresionar A tus invitados Porque tu evento Solo se vive una vez En Royal Receptions Tu evento será inolvidable 2101 Lomas del Sur Boulevard Laredo, Texas Con teléfonos 956-999-0894 Y 956-206-4962 Royal Receptions El lugar que te va a impresionar Estás a punto de cumplir 15 años Y aún no tienes fotografía Ni video Tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio Contamos con lo más novedoso Para tu evento Recuerda Para fotografías y video Tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio Palms Reception Hall Salón de eventos Te esperamos a que vengas A festejar con nosotros Tu evento Ofreciéndote los mejores precios Del aredo Bodas Quinceañeras Bautizos Cincoañeras Despedidas de soltera Y eventos en general En Palms Reception Hall Puedes apartar Con tan solo 100 dólares Aprovecha nuestro paquete Para boda o quinceañera Para 120 personas A 3,500 dólares Ven Y celebra con nosotros Hola que tal amigos De Q15 Amiga Si ya está próximo Tu evento De 15 años O porque no Una boda Quiero recomendarte Este salón Está padrísimo Su nombre es Palms Reception Hall Y está ubicado Al este de Laredo En la esquina De Saunders Y Saunders No tiene pierde Está padrísimo Tiene capacidad Para 120 personas Tiene mantelería Incluye el DJ Bueno que más Te puedo decir Ya tiene su banquete Centros de mesa Todo, todo, todo Para que tu evento Sea todo un éxito Y bueno chicas Que creen Ya estamos aquí Con la revista De Q15 TV Esa revista Que si usted no la tiene Muy, muy mal Estamos en todos Los supermercados De 3 letritas Señora Yo sé que usted Va al super A hacer su mandado Así es que Busque la revista De Q15 TV Porque chicas Claro porque miren Tiene muchas cosas Muy interesantes Y también viene En mención De Royal Reception Un salón Al sur de Laredo Muy bonito Y tiene capacidad Para 350 personas Se los recomiendo La verdad Aquí estamos viendo El Royal Reception Que mencionó Marisol Y también tenemos Muchas promociones Por las expos De nuestros amigos De Galería Arte Comuníquense con ellos En los números Que están apareciendo En pantalla Ellos tienen Los mejores paquetes En fotografía Y video De Laredo Texas Oye Casey Hablando de Galería Arte Juro Studio Hablando de la Alfombra Roja Que es la única No se deje engañar Por copia La única La única y exclusiva De la alfombra roja De Q15 Yo me fui A los 15 años De mi amiga Kimberly Flores Kimberly Besos A ti y a toda Tu familia Con este evento Al estilo western Ya me vieron Yo sé que ustedes Ya me vieron acá Con mi sombrero Vaquero Este Estuvo muy padre Tuvieron 3 3 bandas En vivo Estuvo padrísimo Pero bueno Ya no les cuento más Y que les parece Si nos vamos a ver La alfombra roja De Kimberly Flores Hola que tal amigos Quiero darle la bienvenida A los 15 de Kimberly Flores Y bueno yo me encuentro aquí Con los meros meros Con los papás De la quinceñera Con el rey Y la reina De la fiesta Y con los prínces Y las princesas Las hermanos De Kimberly Pero bueno Ya se llegó el día Mamá Ya se llegó el día Papá Mire Ya llegó toda la gente Y Kimberly Yo la veo muy contenta Usted como Como ve No pues Contenta más que nada Por ella De que Siendo feliz Y contenta Estamos todos Muy bien Acompañándola Ya se llegó el día Oiga por fin Como se siente Correcto De una señorita mija Ojalá y Dios me la cuide Que siga creciendo Estudiando En buen camino Este Y ahí más tarde La miro para darle Una patadita Que siga Que guapa Te ves espectacular Y bueno Ha llegado gente Con tantos bonitos deseos Para ti esta noche Cuéntame Cómo te sientes Nerviosa y emocionada Estás nerviosa Oye pero cuéntame Cómo empezaste tu día Qué hiciste en la mañana Cuando te despertaste Qué dijiste Ni dormí Ni dormí Ni dormí de verdad Me tuve que levantar Y apúrate Y apúrate Y pues De volada Sí Oye ni desayunaste Me imagino No No Hasta las tres De veras Solamente traes una comida En el estómago No dormiste No dormiste Pero bueno Este No Está todo bien Ya Está todo bien Oye Y cuéntame Vas a bailar Tu band Sí Va a ser el baile de sorpresa Oye Tienes baile de sorpresa Oye Pero Están nerviosa por eso No 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 Bueno Pues yo ya lo quiero ver Pero cuéntame Dame un adelantito así chiquito ¿Qué es lo que vas a bailar? El de When Will I Be Loved Órale Bueno Para todas aquellas chicas Que nos están viendo Para que tomen Para que tomen nota Una foto como esta Un vestidazo Como el que traes ahorita Cuéntanos ¿Por qué escogiste Estos colores Que yo En mi vida Los había visto Una quinceñera Se ven elegantísimos Pues por lo mismo Porque nadie los tenía Solo los agarré Y además Es elegante Se ve padrísimo A mí me gustan muchísimo Los detalles de la piedrería En tu corset Pero cuéntame ¿Quién lo escogió? ¿Te ayudó tu mamá? ¿Tú lo escogiste? Mi papá ¿Tu papá? ¿Chocolate o nada? O mejor dije yo Pues está bueno O el papá Oye Bueno pues es que en realidad Qué padre que tu papá Se haya Usualmente son las mamás Las que andan ahí Estresadas Con eso de que No, que el vestido Que no sé qué Que los zapatos Que no sé qué No, dijo mi papá O usas botas Y chocolate O nada Dije yo Pues no, pues está bueno Pero entonces Pero tú estabas de acuerdo Con el chocolate Sí O sea Sí, me gusta Dije yo No, pues está bueno Que al cabo me gusta también Tienen el mismo gusto Bueno entonces Kimberly y su papá Tienen los gustos iguales Pues yo ya me muero Por también entrevistar A tus papás Para ver cómo se sienten Pero tú ahorita Que ya vistes A toda esta gente En este salón tan padre ¿Tú te esperabas Una fiesta así? ¿O así la soñabas? ¿O es más de lo que esperabas? Es más de lo que esperaba ¿En serio? Oye, ¿y siempre deseaste Tener una fiesta o no? Pues Sí Sí Oigan chicas Y no No me vieron a mí en la pista Yo estaba baili Baili así de cartoncito La vi La vi La vi No señora Con el mundo Heriberto Y qué prendida estuvo Eso quinceañera Ajá ¿Eras con el del camión? Sí ¡Cállate chiquiatura! No le digas No, no, no Me dan cuenta El mundo Heriberto No, estuvieron los cadetes De Linares Y Eliseo Robles Con esas con las que se va En el camión agarrando Ella se la sabe de memoria Usted no Bueno Mira Yo quiero mandar saludos Antes de terminar este programa Todas mis amigas del Facebook Y las invito Para que me le den like A mi página Es Dolores Magdalena Oficial Oficial Así es que No peleas Métanse al Facebook Y denle like A mi página Pues yo quiero mandar saludos A mi amiga Anisha Y a su mamá Nabila Que siempre nos están viendo En televisión Las adoro chicas Yo les quiero ¿Ustedes chicas? No, tú dale No, dale Es como siempre Métiéndose Bueno, yo quiero mandarles Primero que nada Que tenemos página De canal de YouTube Estamos en Facebook Selina Fuentes Estamos en Instagram Y estamos Hasta en supermercados De preferencia Quiero mandarle Las felicitaciones A mi tía Nono Tía Te amo mucho Felicidades Porque terminaste Tu tratamiento Eres muy valiente Y te amo con todo Mi corazón Quiero mandarle saludos A Rodo A Ariel Y a mis compañeros Y a mis compañeros Del supermercado Y pues bueno Ya llegamos al final Del programa No, no voy a flacar Aunque suena la No, no lo te me estás diciendo Están Ya viene bien No, no, no No quieren arte con usted Nos vemos La próxima semana A las 10 Y a las 6 y media El domingo Por eso No, no, no Por favor Ahí eres tú No, no No, no 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 No